Los secretarios judiciales de Collado Villalba han secundado hoy miércoles, al igual que en el resto de la Comunidad de Madrid, su segunda jornada de huelga para reclamar al ministro de Justicia un régimen estatutario y un marco de representación y negociación propio, así como el establecimiento de un catálogo pormenorizado de enfermedades profesionales. El pasado 11 de este mes de abril, de los 547 secretarios judiciales que prestan servicio en la Comunidad de Madrid, un total de 223 se sumaban a la protesta. La huelga se ha llevado a cabo por el malestar del colectivo contra el borrador de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara Ruiz Gallardón, ya que a su juicio les infravalora, ningunea y menosprecia, tratando de atribuir al secretario la condición de mero auxiliar y olvidando su carácter de autoridad judicial. El tema ahora mismo que nos surge es que se paraliza esta Ley Orgánica del Poder Judicial y, especialmente, y una situación que ya es insostenible, es que tengamos un estatuto jurídico propio, que no lo tenemos. En su momento perteneciamos al Consejo General del Poder Judicial, salimos del Consejo, en ese momento se creyó oportuno, pero para pertenecer al Ministerio de Justicia con un estatuto jurídico propio, pero no como estamos ahora, estamos en tierra de nadie. Se supone que nos representan los sindicatos mayoritarios que representan a los funcionarios. No es lógico que los mismos sindicatos que representan al personal a nuestro cargo nos represente a nosotros. Se trata de intereses contrapuestos en muchas ocasiones y en muchas ocasiones estamos viendo comunicaciones de los sindicatos que tiran piedra sobre nuestro propio tejado continuamente. Entonces, de esta manera no podemos conseguir nada. Cualquier problema que tengamos, como ahora el ataque directo que estamos recibiendo, no tenemos forma de defendernos, porque los sindicatos no representan nuestros intereses. Las asociaciones no tienen facultad de negociación, como se está demostrando, llevan años intentando reivindicar cosas y el Ministerio es que hace caso omiso.